Buenas oportunidades para su formación educativa tienen los jóvenes de Durango, con universidades públicas de alta calidad, como la Politécnica, Tecnológica y Pedagógica, mismas a las que el Gobierno del Estado de Durango ha destinado 150 millones de pesos en equipamiento con el apoyo del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Como parte de las estrategias del Gobierno Federal, Jorge Jiménez Alcaraz, director del INIFED, en representación del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, acompañó al gobernador José Rosa Seizpuro Torres a estas tres universidades, confirmando la aplicación transparente de los recursos federales. Me da satisfacción ver cómo se refleja aquí en esta universidad politécnica que sí se aplican los recursos de manera transparente, eficiente y productiva. Damos constancia de que la educación de calidad y conectividad que busca Esteban Moctezuma hoy se cristaliza en muchos de los logros que estamos viendo aquí. Con el gobernador Ayspuro aspiran ustedes a un mejor futuro. Caminando entre los pasillos de los nuevos edificios, aulas, laboratorios, estacionamientos y unidades especializadas nuevas que se construyeron, el mandatario estatal constató que estas tres instituciones de educación superior cuentan con las mejores condiciones para el futuro de Durango. En todas tenemos inversiones muy importantes. Sé que en todas estamos haciendo un esfuerzo por apoyar la mejora de la infraestructura que nos permitan realmente que los jóvenes se preparen con todos los elementos que se requieren para poder hacer frente a esa competencia que se da no solo en nuestro país, sino en el ámbito mundial.